En Río Cuarto, hace dos años, funciona la Asociación Río Cuartense de Lucha contra el Parkinson, ARIPA. Contamos en el living de Pantalla Libre con la presencia de su vicepresidente, de Osvaldo Molleta, quien además es paciente también, y Francisco Gutiérrez, quien es paciente también desde que inició la asociación. Gracias por estar acá. Estamos transitando una semana importante en cuanto a lo que tiene que ver la lucha contra el mal de Parkinson, mañana específicamente es el día internacional. Y ustedes son el primer grupo que se formó en Río Cuarto, se fueron juntando, ¿cómo fue esto? Fue un poco una iniciativa mía de empezar a buscar gente que colabora y que se generara actividades relacionadas con el Parkinson para poder llevar adelante la enfermedad. Recordemos que esto es una asociación sin fines de lucro. Sin fines de lucro. Y bueno, y todo tipo de actividad que desarrollamos para que la familia, que es la que sufre también la enfermedad, pueda llevar adelante la mejor calidad de vida. ¿Qué aporta ARIPA en su vida, Francisco? Muy bueno, ¿cómo puedo explicarlo? No sé, recupero la memoria para estar en todo movimiento. Es muy importante lo que para mí particularmente y los compañeros míos también. Los talleres se hacen un día a la semana, pero es importantísimo, recupera muchísimo la memoria, el equilibrio. Imagino que también el hecho de estar en contacto con otras personas que están en situaciones similares, ¿no? Esta puesta en común. Es muy bueno, sí, sí, sí. ¿Hace bien eso también? Hace bien, sí, sí. La familia que lo acompaña, no sé, todo uno. En mi caso es mi esposa y el otro que veo también viene acompañada a la gente, a los familiares, que es importantísimo eso. ¿El mal de Parkinson es una enfermedad un poco dejada de lado? ¿Digo, no tiene la difusión que me desearía? Es muy importante, es muy importante porque es mucha la cantidad de gente que sufre el Parkinson. La Organización Mundial de la Salud indicó que son 7 millones en el mundo los enfermos. Digo, no es un número menor ese. Sí, es una enfermedad que no tiene cura en principio. Digamos que es lenta, es progresiva y aumenta. Empieza silenciosamente, ¿no? Es silenciosamente, sí. Empieza con un pequeño movimiento, un pequeño temblor de algunos miembros superiores. Y después se trabaja por todo el cuerpo. Con ustedes trabajan especialistas. Sí. ¿Qué tipo de talleres son los que les brindan a los pacientes? Hacemos talleres cognitivos y de movilidad. ¿Cuántas personas están participando actualmente de la asociación? Veinte, más o menos. Veinte personas. Se va sumando a medida que pasa el tiempo, que se va conociendo de qué se trata esto. Ustedes mismos, me imagino, se encargarán de dar a conocer. Y difundir los pacientes que encontramos, ¿no es cierto? Decirles lo que es eso, es importante, muy importante. Bueno, vamos a invitar a la gente, primero, a acercarse a ARIPA, a conocer, ¿por qué no a colaborar también con la asociación? Porque recordemos que es sin fines de lucro. Eso por un lado. Y por otro lado, vamos a contar también de las actividades que tienen previstas para mañana. Pero díganos, ¿en qué lugar se juntan para que la gente esté consciente y sepa de este espacio con el que cuenta Río Cuarto? Bueno, a principio de mañana, a las 20 horas, en Río Ávila 924, Río Ávila Esquina de la Jera. Sí. Ahí se va a llevar a cabo una charla, que es libre y gratuita para todo el mundo, relacionada con el tratamiento quirúrgico de Parkinson. Eso es una novedad, ¿verdad? Sí, es una novedad y yo soy un paciente de ello. Y la estimulación cerebral. La misma va a estar a cargo del doctor Enrique Herrera, que es médico neurólogo del Instituto San Antonio Allende, y del licenciado Matías Nayar, que es del presidente de la fábrica de los estimuladores. La verdad que es un sistema revolucionario porque te hacen una instalación de dos chips en la cabeza sin abrir el cerebro y te cobran con un marcapaso. Y esa es una batería que produce estímulos eléctricos al cerebro y al hipotálamo donde están instalados los chips. Y reduce el movimiento involuntario y reduce todo lo que es el Parkinson en general. La verdad que es muy bueno. Bueno, unas eminencias las personas que van a estar disertando mañana. Entonces, en la sede de AGD, allí es Rivadavia, casi esquina de la acera. Recordemos el horario. A las 20. Osvaldo, a las 20 horas. Y todas aquellas personas que sufren mal de Parkinson, tienen familiares, pueden acercarse a ARIPA, a este grupo de personas que brindan contención, que brindan asesoramiento y apoyo. Por eso, ellos están trabajando en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. En Facebook está la página también, que es ARIPA, Asociación Recuartense de Parkinson. Y bueno, ojalá tenga mucha difusión, ojalá tenga mucha gente que nos apoye, que sigan creciendo, sumándose a esta gran familia que es ARIPA, para dar a conocer esto, ¿no? Sí, la verdad que... Tiene que seguir la gente, no quedarse. Porque esta enfermedad lo aísla, uno lo deja buscar, esconderse por el sentido que tiene, temblor, todos los productos que producen enfermedad. Pero no hay que tenerle miedo, hay que enfrentarle y pelearla de todos los ángulos. Nos quedamos con esa frase de Francisco. Gracias Osvaldo, gracias Francisco por pelearla. Gracias. Gracias, muy amable. Yo digo siempre que gracias a ese amigo del parque. Bueno, bueno, nosotros lo vamos a volver a invitar también, para volver a tratar este tema que nos parece que es importante darle difusión. Bueno. Muchas gracias por estar acá. Gracias. ¿Te proponemos? Gracias. 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 Gracias.